Mi vida no te ha sido aún y te extraño Mi vida no te ha sido y ya te extraño Mi vida no te ha sido Mi vida no te ha sido Mi vida no te ha sido aún Mi vida no te ha sido y Mi vida no te ha sido aún Mi vida no te ha sido y Mi vida no te ha sido y Ya te extraña La soledad Bueno, ahí sí va aún La soledad No llega Aún Y la siento Ok, vamos a ver cómo canta La soledad no llega La soledad no llega aún Y la siento La combinamos entonces Mi vida no te ha sido y Ya te extraño La soledad no llega aún Y la siento La soledad no llega a la soledad no llega aún Para cambiar entonces Sería Será un presagio Será un augurio Será un augurio De esta lluvia de mayo Será un presagio De esta lluvia de mayo Será que Vamos a ver Que tal esa frase Mi vida no te ha sido y Ya te extraño La soledad No Seguimos ahí Mi vida no te ha sido y Ya te extraño La soledad no llega Y la siento Será un presagio De esta lluvia de mayo No Será un presagio De esta lluvia de mayo Será que he saltado al vacío De los años Ahí sí Ahí sí Ahí sí Y vamos directo al coro Podría ser Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esa melodía La tengo hace rato En la cabeza Pero hay que poner La letra Esa melodía Vamos a ver Vamos a ver Sería Pero doy gracias Si venimos de Mi vida no te ha sido aún Y ya te extraño La soledad no llega aún Y la siento Será un presagio De esta lluvia de mayo Será que he saltado Al vacío de los años Si venimos de ahí ¿Por qué yo voy a dar gracias? Que es lo que se me ocurre cantar Doy gracias A pesar de eso La temática De esta canción Es como ambigua Porque Me está pasando esto Que es Tan extraño Tan Tan de repente Que todo se va Pero quiero dar gracias Es una canción Ambigua Pero bonita A la vez Porque Quiere dar gracias A pesar de perder Y entonces Ahí viene la metáfora De la poesía Porque tengo que ser literal Pero al mismo tiempo Tengo que guardar Un perfil Poético Entonces Doy gracias Por lo vivido Por lo vivido Y por lo que duele Vamos a ver O sea Que puede doler Que yo también Voy a dar gracias Por eso Y teniendo Un pasaje poético Entre lo vivido Y lo negativo La frase poética Sería Por cada luna Conquistada Y lo que duele El olvido Por el olvido Entonces sería Vamos a ver Pero doy gracias Por lo vivido Por cada luna Conquistada Por el olvido Se puede ser un buen coro Pero ese coro No se debe Acabar ahí Habría que desarrollarlo Hasta ahora O sea Yo he armado La melodía Yo la tenía primero Hay veces que las canciones Llegan así Que llegan primero Melodía Y luego letra O yo estoy con la guitarra Y de repente Hay una melodía Que me evoca la letra O hay veces Que llega primero la letra No hay un orden Pero en este caso Fue la melodía Entonces Tengo la melodía completa Pero a esa melodía Le voy poniendo letra A veces es más fácil así Entonces Después de dar gracias Por lo vivido Usar la luna Como Como metáfora poética Me queda como el porvenir No sé Como lo que yo voy a hacer A partir de ahora Deja a ver Gracias Gracias Por lo que viene Porque en la medida Que uno O sea Por lo que viene Lo que viene Es una mezcla Como de búsqueda Con sentimiento Con llanto Bueno Bueno Porque llorando Recupero Esa Alegría Puede ser Que no debió salir De mí Salir De mí Yo creo que ese Es un buen cierre de coro Vamos a combinarlo Pero doy gracias Por lo vivido Por cada luna Conquistada Por el olvido Y es que doy gracias Por lo que viene Porque llorando Recupero Esa alegría Que no debió No Eh Porque llorando Recupero Esa alegría Que no debió Salir De mí Vamos a andarlo Los dos otra vez Dice Pero doy gracias Por lo vivido Por cada luna Conquistada Por el olvido Y es que doy gracias Por lo que viene Porque llorando Recupero Esa alegría Que no debió Salir De mí Ok Hasta ahí está bien Pero La historia no se termina Tenemos que A ver Es como si yo tuviera Una ilusión Pero es vaga O sea La ilusión Como de que O se queden O Pero es una ilusión Vaga Porque No es Tangible Eso puede ser Como no puede ser Entonces Es algo intangible Por lo cual No No se queda O sea No hay un Entonces sería Ok Las ilusiones Para esto Se detienen Y hoy está nublado O sea Pa' colmo Los días nublados Llegan Aunque lo ahuyentes Aunque lo ahuyentes Aunque lo ahuyentes Todo me tira otra vez Para mayo Para el mes Pero no quiero repetir Otra vez Será un presagio De esta lluvia De mayo O sea Porque Lo que viene Es el mismo Círculo melódico Pero ¿Cómo mencionar Mayo De una manera Diferente? O sea ¿Será que soy Esclavo De esta lluvia De mayo? Bueno, sí Yo soy Esclavo Esclavo Esta lluvia De mayo Lo que seguía Era ¿Será que he saltado Al vacío De los años? Bueno, puedo hablar De los años nuevamente Pero no saltando Al vacío ¿Será que no he aprendido Nada con los años? Nada con los años Y de ahí El círculo armónico Me lleva otra vez Al coro O sea que Viene coro Si lleva algún puente Me imagino Que es una canción Que va a tener Un desarrollo Que me llevará A algún puente En algún momento Mientras tanto Aquí la tengo Completa ya De letras Pero vamos a ver Cómo canta Esa última parte ¿Será que soy Esclavo De No, será Las ilusiones Vagas No Se detienen Los días Dublados Llegan Aunque Los oyentes Será que soy Esclavo De esta Lluvia De mayo Será que soy Esclavo De esta Lluvia De mayo Será que no he aprendido Nada Con los años Pero doy Gracias Por lo vivido Si Ya me hace sentido O sea Que la podemos cantar Desde arriba Ojalá no No me tenga que detener Porque me equivoque O se me olvida Alguna parte melódica O de acordes Porque cuando la canción Está muy nueva A uno se le puede Perder Para donde es que uno va En los acordes Y eso Pero Voy a hacer el mejor De los intentos Y dice Mi vida No te ha sido Aún No es Y Estoy con el Aún A eso me refiero Mi vida No te ha sido Y Ya te extraño La soledad No llega Aún Y la siento Será un presacio Desde Lluvia De mayo Será que A eso me refiero Que puede que uno Como que se turbe Con la melodía Pero déjame a ver Mi vida No te ha sido Y Ya te extraño La soledad No llega No No es para allá Que vamos Bueno Así es el proceso creativo Este es el oficio De hacer canción Y acaba de llegar Mi hijo Pero Yo le voy a pedir Que se siente ahí Para que Ariel Ven Pasa Porque estoy componiendo Ahora Y estoy de hecho Grabando Como una especie De tutorial Para la gente De Facebook De como Se escribe una canción Ven Para que la gente Te vea Hola Hola Hola